Hola soy Daniela, te invito a ver el video de hoy que está súper delicioso, te voy a enseñar a que prepares una deliciosa mermelada de mora en tu casa Solo vas a necesitar dos ingredientes para hacer esta práctica y deliciosa receta Que te va a servir para muchas otras cosas, para comer con galletitas, para comer con pan, para que acompañes a un yogur natural Que vamos a hacer en un próximo video que está súper fácil, imperdible Así que comencemos con nuestra mermelada deliciosa de mora Vamos a necesitar moras, debemos tener en cuenta que hay que limpiarlas primero, sacarle las hojitas verdes que están en la parte de arriba Y revisarlas que todas estén en perfecto estado, porque luego puede dañar nuestra mermelada El siguiente ingrediente es azúcar, las cantidades se las voy a dejar en la cajita de la descripción para que puedan realizar esta preparación Lo siguiente es colocar nuestras moras en una olla y le vamos a añadir el azúcar, porque luego las vamos a llevar a cocción Esta receta es muy fácil, espero la hagan Ya la tengo aquí en la hornilla, yo las trituré un poco con la ayuda de un tenedor para que suelten un poco de jugo Y con el azúcar sea más fácil su cocción Ya comenzó a hervir, deben de tener mucho cuidado ya que tiene suficiente azúcar Y luego nos podemos quemar Evitemos alguna quemadura Aquí ya redujo bastante Yo ya la voy a retirar del fuego porque Luego al momento de enfriarse ella va a espesar mucho más Entonces las voy a retirar y las voy a dejar enfriar Miren, ya está fría, la coloqué en un recipiente En el cual luego la voy a poder guardar en la nevera Y disfrutarla con mis hijas Espero lo disfruten, está súper deliciosa Ya saben que se pueden suscribir en la parte de abajo Es totalmente gratis Nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao